Pues llego al CEA, yo muy campante, me dicen, no, pues no vas a poder hacer la obra porque no la ensayaste. ¿Por qué Víctor González dejó las telenovelas? La increíble historia detrás de su decisión. Yo salí súper deprimido, quedas llorando, y aparte te quitan el gaspeto, te dicen, pues ya no estás en el CEA, va. Entré primero al CEA, siete, ocho meses, me salí en todo este rollo, no, yo no quiero, yo quería que... Se descubre por qué el actor, Víctor González, dejó las telenovelas para ser un padre soltero. El actor, confesó, cuando mi hijo nació, cambiaron mis prioridades, y no me importó abandonar proyectos, para estar con él. Víctor González se dio a conocer por sus papeles de galán. Enamoró a muchas fanáticas, y su carrera, solo iba en ascenso. Nadie, jamás, pudo haber imaginado, que en su corazón, hubiera un lado tan paternal, y que sería capaz de abandonar lo que más quería, con tal de estar más cerca de su hijo. Víctor González, pensó que estaría para siempre con su exesposa, Nora Caturegli. Sin embargo, luego de tener a su hijo, llegaron las adversidades. No quería perderse ninguna etapa de su hijo, y pese a ser una familia separada, sería el mejor ejemplo. Víctor, y Nora, decidieron divorciarse, tras varios años de matrimonio, y traer al mundo, a su bello hijo Marcelo. Sin embargo, no querían ser una de esas exparejas enojadas. Víctor confesó en sus propias palabras, A pesar de estar separados, Víctor es un padre muy presente, que se involucra en las tareas diarias de su hijo. El relato, yo lo llevo todos los días a la escuela, y lo recojo. Víctor, viaja frecuentemente, debido a su trabajo, y es consciente de que toda la carga, pasa a ser de su expareja. No obstante, cuando regresa, se pone al día. Víctor expresó, el único motivo por el que dejo de estar con Marcelo, es por asuntos de trabajo. Disfruto mucho estar con él. Víctor González, compartió que su hijo Marcelo, ha mostrado mucho talento en la actuación, y es muy activo en las obras de teatro escolar. Sin embargo, el orgulloso papá, no lo ve trabajando profesionalmente todavía, pues, prefiere que su pequeño hijo, disfrute su niñez. González compartió algunas de las experiencias que tiene con Marcelo, con estas palabras, tiene talento, y está en todo lo que tiene que estar en la escuela. Él, hace las obras, canta, le gusta hacer música, también con el iPad, muy creativo. Pero no lo voy a obligar, ni lo voy a poner a trabajar desde, chavito. Al contrario de muchos hombres, Víctor tiene una idea muy igualitaria sobre las relaciones, y aunque ya no son pareja, el actor aún le tiene cariño a la madre de su hijo. Y esa quizás sea la clave, de que su relación como separados funcione. Al respecto, Víctor dijo lo siguiente, a pesar de que su mamá y yo, ya no sentimos lo mismo de antes, él, entiende perfectamente lo que es el amor. El amor de sus padres. Pese al fracaso de su matrimonio, él no ha tirado la toalla. Y aún no pierde la esperanza de encontrar una nueva compañera de vida. No obstante, entre sus planes a corto y mediano plazo, no se visualiza teniendo otro hijo, sobre todo porque Marcelo tampoco se lo ha pedido. Y porque ahora mismo, está enfocado en su carrera. Sin duda alguna, Víctor González, es un hombre y padre ejemplar. Y su hijo debe sentirse muy orgulloso de él. Recuerden que están en el canal, El Muro de la Fama. Mira este video que es mucho mejor, seguro te va a encantar, no duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos y así podrán mantenerse siempre al día sobre lo que sucede en el mundo del espectáculo.